Hola chicas y chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Carla y subo vídeos sobre belleza y salud todos los sábados a las 16 horas de Londres así que por favor activa la campanita para que no te pierdas de ninguna notificación hoy vamos a hablar de la infusión de cola de caballo y sí, tengo un vídeo en el pasado hablando de esta infusión, pero ahora tengo como información nueva la estoy usando de nuevo, obviamente tengo nuevas vivencias con ella y entonces he querido retomar esta sección actualizando los vídeos anteriores la infusión de cola de caballo simple y sencillamente ayuda a eliminar líquidos como lo dice aquí muy bien simplemente tienes que tener la bolsita y colocar agua hirviendo sobre la bolsita y dejarla infusionar de 5 a 8 minutos esta infusión no tiene teína, es decir no vas a tener como problemas para dormir o simplemente va a estimular tu sistema nervioso ¿qué es lo que hace esta infusión? es una infusión depurativa muchas personas dicen que sirve para bajar de peso, yo creo que puede ser un aliado porque sobre todo las mujeres cuando estamos en los días previos al periodo o durante el periodo empezamos a retener líquidos y también cuando tomamos algunos medicamentos o tenemos algún problema hormonal entonces esto nos va a ayudar porque al final cuando estamos reteniendo líquidos también estamos reteniendo toxinas y esas toxinas se quedan en nuestra piel y hacen que básicamente no bajemos de peso y que nos veamos inflamados, se nos puede inflamar la cara, las piernas por ejemplo, ¿para qué me sirvió a mí esta infusión? yo este mes cuando tenía el periodo en general tenía el abdomen súper redondo, inflamadísimo ¿y qué hice? bueno fui, compré la infusión de cola de caballo, me la tomé y al día siguiente ya tenía mi abdomen normal bien, me ayudó muchísimo a drenar y de una manera natural se dice que te puedes tomar una al día básicamente, pero yo la tomo cuando la necesito aquí dice que evita el consumo en personas mayores, niños, durante el embarazo, la menstruación o la lactancia yo la he tomado durante la menstruación, dice que no tomas más de tres bolsas al día no deberías tomar sino una bolsa al día básicamente, porque esto va a poner a trabajar a tus riñones va a drenar tu cuerpo, va a hacer que todos esos líquidos que tienes en las piernas, en el abdomen, en la cara en los brazos, esa acumulación de líquidos se vaya drenando entonces en sí no deberías tomar más de una al día y te va a ayudar a eliminar la celulitis al final porque la celulitis es entre retención de líquidos y acumulación de toxinas y de hecho a veces cuando hacemos ejercicio no se nos ve o cuando estamos en pleno periodo, pues empezamos a ver que retenemos líquidos y se nos ve más la celulitis y todo esto, por más que tengamos movilidad entonces este tipo de infusiones nos va a ayudar a limpiar por dentro va a actuar como una escoba, va a ayudar a nuestros riñones a sacar todas esas toxinas y todo este tipo de cosas y nos va a ayudar a vernos mejor mucha gente dice, bueno, es que claro, te vas a ver más delgada porque estás perdiendo líquidos sí, pero nuestro cuerpo tiene un buen porcentaje de líquidos muchas veces, de hecho retenemos y también puede ser por no tomar suficiente agua y no necesitamos más, porque cuando retenemos líquidos también estamos reteniendo toxinas es decir, que estamos sucios por dentro tenemos que purificarnos y este tipo de infusiones nos ayudan muy bien estas las pueden conseguir en supermercados y también en herbolarios bueno chicas y chicos, espero que les haya servido este video si ustedes conocen otro uso de la infusión de cola de caballo es bueno que me lo hagan saber y nos vemos en el próximo video, chao